Durante el año de 1926 y hasta 1929 sucedió lo que conocemos como conflicto cristero, en el que muchos creyentes buscaron defender su fe de las imposiciones del gobierno del presidente Plutarco Elias Calles. Se considera que este ha sido un episodio silenciado, debido a que ambos bandos hablan poco de ello y cuando lo hacen se limitan a contar su versión. De la cristiada mantenemos la idea de que tanto los creyentes como el gobierno hicieron mal en muchos sentidos. Ya para 1929 las autoridades clericales ordenaron a los cristeros que debían dejar las armas y volver a sus vidas como civiles, debido a que la iglesia y el gobierno habían establecido los famosos acuerdos. Se sabe del descontento de muchos cristeros ante tales acuerdos, considerando que se trataba de una farsa para que volviera la estabilidad y las potencias extranjeras como Estados Unidos se encontraran tranquilas al saber que sus intereses en México estarían a salvo. Debido a lo anterior, muchos cristeros siguieron ofreciendo una lucha aislada y prácticamente ignorada por todos. Lo que nadie sabía es que tendría lugar un nuevo conflicto entre los creyentes y el Estado, de modo que en esta ocasión Gallo Sócrates te presenta la segunda cristiada, el episodio olvidado. Durante el conflicto cristero contra el presidente Calles, el ejército nunca tuvo consideración con sus adversarios. Los cristeros estaban angustiados una vez que eran detenidos por los federales a causa de los tormentos a los que eran sometidos, donde lo menos que les podía suceder era que los fusilaran. Muchos generales, como Joaquín Amaro y Saturnino Cedillo, jamás tuvieron piedad con los sublevados. Pero de entre los militares de la época, destaca uno que siempre buscó negociar con los cristeros en Michoacán, que cuando tomaba prisioneros siempre evitó condenarlos. Un militar y político de la época que inclusive entregó propiedades para que los opositores al gobierno dejaran las armas y buscaran el sustento. Sin duda, estamos hablando del general Lázaro Cárdenas. Lo más curioso es que ya como presidente, justamente fue Cárdenas uno de los protagonistas de este segundo conflicto. Vale la pena analizar el contexto histórico. Finalizada la primera cristiada, el presidente Calles había entregado el poder a Emilio Portes Gil, para luego entregárselo a otros dos presidentes que gobernarían a la sombra del llamado jefe máximo. Siendo el año de 1934, cuando Calles tenía todo el poder del partido oficial, decidió presentar un nuevo candidato a la presidencia, Lázaro Cárdenas. Y si bien es cierto que las hostilidades hacia la iglesia habían disminuido, seguían presentes en diferentes puntos del país. Siendo el mes de noviembre de 1933, se llevó a cabo una convención en Querétaro, donde los posibles miembros del gabinete de Cárdenas y otros elementos del partido oficial, discutieron el plan sexenal. Durante los debates, el delegado de Veracruz, Manlio Fabio Altamirano, señaló que el partido debería comprometerse a la modificación del artículo tercero constitucional, suprimiendo la escuela laica y dando lugar a la educación socialista, desde la educación primaria hasta el nivel superior. La propuesta fue considerada por el partido y se acordó que, de llegar al poder, dicho modelo de enseñanza sería un hecho. Durante el mes de julio de 1934, seis meses antes de la llegada de Lázaro Cárdenas al poder, el todavía poderoso Plutarco Elias Calles visitó la capital de Jalisco y desde el balcón central del palacio de gobierno, lanzó lo que se denominó el grito de Guadalajara, indicando que era necesario despojar de las manos de la iglesia y los conservadores a la juventud, de modo que el nuevo gobierno debía apoderarse de las conciencias y poner fin a los prejuicios, dando lugar a una nueva alma nacional. Solo dos semanas después de que Cárdenas ocupara la presidencia, en el mes de diciembre de ese mismo año, se modificó el artículo tercero, donde se hablaba de una educación socialista, que combatiría el fanatismo y habría de promover los valores como la solidaridad y el trabajo. En poco tiempo, se abrieron nuevas escuelas en zonas alejadas, enviando a profesores que impartieran ese nuevo modelo educativo. Fue en ese tiempo cuando también tuvieron lugar las misiones culturales. Lo que nadie esperaba, era que aquellas medidas generarían inconformidad de algunos sectores, destacando naturalmente a los creyentes y algunos miembros de la iglesia, quienes se mostraron inconformes con esa educación socialista, la coeducación y el estudio de ciertos temas de biología, lo que los grupos más conservadores consideraron una total depravación, llegando a inventar que los maestros eran ateos y a toda costa buscarían convertir a sus hijos. Las manifestaciones de los creyentes se presentaron en distintos niveles, desde señalar a los maestros como herejes, hasta insultarlos y dañar la propiedad de la escuela. Ya en casos más delicados, los profesores fueron agredidos físicamente y expulsados, muchas veces sufriendo heridas considerables solo por hacer su trabajo, sin olvidar que se amenazó con excomunión a los padres que enviaran a sus hijos a la escuela. Del lado del gobierno, también hubo manifestaciones, desde la promoción de boletines indicando que quienes negaran la educación a sus hijos serían castigados, hasta la intromisión directa de las tropas militares en las poblaciones donde habían tenido lugar las agresiones contra los maestros, llegando a encarcelar opositores y algunos sacerdotes. Durante el año de 1935, la segunda cristiada había alcanzado su apogeo, la persecución había vuelto como años antes y cientos de cristeros de nueva cuenta tomaron las armas y combatieron al gobierno en el oeste y el norte del país, alcanzando un aproximado de 15 estados. La gran ventaja de Cárdenas era que, a diferencia de la cristiada que enfrentó Calles, en este caso, los altos mandos clericales condenaban el movimiento armado y en 1936 se firmó un decreto de apertura de los templos y tolerancia al culto. De ese modo, la segunda cristiada disminuyó su fuerza de manera más que considerable. Muchos combatientes abandonaron las armas y los que siguieron en pie de lucha eran los mismos que nunca apoyaron los acuerdos firmados durante 1929. Los siguientes años, hasta 1938, se siguió hablando de los cristeros que deambulaban por los montes con la intención de poner fin a las políticas del gobierno. Sin embargo, jamás lograron algo grande, solo eran las cenizas de aquella flama que años antes había doblegado al gobierno callista. Simplemente, se trataba de personas que no podían aceptar que los tiempos de gloria de la cristiada jamás volverían. Sin duda, la segunda cristiada dio la impresión de que sería una lucha que estremecería el país de nueva cuenta. Lamentablemente, los nuevos y viejos cristeros jamás obtuvieron alguna victoria considerable. Ya para finales de la década, en los montes del Bajío se hablaba de varios sublevados que se negaban a aceptar la amnistía, a pesar de que su lucha estaba perdida. O peor aún, ya no había ninguna lucha. Si se desea saber más sobre la segunda cristiada, se sugiere leer la novela Los últimos cristeros, de Antonio Estrada. O bien, es posible ver la película del mismo nombre, dirigida por Matías Meyer, una excelente producción que nos permite apreciar la odisea de un grupo de sublevados que sabían no había esperanza de triunfo. Fue así que el segundo conflicto cristero no logró despegar y con el tiempo no hubo necesidad de silenciarlo, sino que simplemente fue olvidado. De ese modo llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias. Gracias.